Tras 20 meses, poco más de un año y medio con la pandemia de coronavirus, Puebla registra un exceso de mortalidad de 39.509 fallecimientos. Se trata de decesos que salen de las proyecciones y estimaciones que se tenían a lo largo de este periodo. La Secretaría de Salud Federal actualizó el indicador de exceso de mortalidad en el que se detallan las muertes proyectadas respecto a las registradas a lo largo de la pandemia, y la diferencia entre ambas es de 56.2% de acuerdo con los datos oficiales. La Secretaría de Salud Federal